Vamos a grabar un vídeo, vamos a copiar este archivo primero para no perder el inicial porque vamos a hacer un montón de modificaciones lo abrimos del archivo de Packet Tracer y en un momento nos sale esta ventana la ventana de Packet Tracer que como os digo siempre tiene un tutorial de actividad y os dice lo que tenéis que ir haciendo, solo hay que seguirlo yo lo voy a seguir, si tenéis alguna duda me preguntáis en clase si tenéis alguna duda en casa al repasar miráis el vídeo dice objetivo, desarrollar un conocimiento de las funciones básicas de Packet Tracer modelar una red simple, observar el comportamiento de tráfico de la red crear una red de internet simple usando tres SOS y un HUB y observar el flujo de datos dice formación, crear un diagrama de red lógica con tres equipos PC y un HUB conectados con cables de conexión directa dice crear la red la esquina inferior izquierda de la pantalla muestra los iconos que representan las categorías de dispositivos tales como router, switch y dispositivos finales vamos a ver el curso sobre las categorías y aparece la opción a la derecha para seleccionar un dispositivo, seleccionar la categoría de selecciones en devices de las opciones de la esquina, arrastre y coloque tres equipos PC en el área de diseño entonces ya sabemos hacerlo vale, uno, dos y tres vale y seleccione switches switches de las opciones de la esquina inferior izquierda agregué un switch 2950-24 en el área de diseño seleccione connection en la esquina inferior izquierda conexiones y eliza copper straight through este conexión directa conectar equipo PC PC0 se conecta a FASETERNE01 pues venga vamos al lío PC0 FASETERNE0 A FASETERNE01 otro PC1 FASETERNE0 se conecta a FASETERNE02 y PC2 FASETERNE0 se conecta a FASETERNE03 ya lo tenemos configura los dispositivos de red selecciono un equipo PC y elige la ficha de stop hay hay que no me deja ahora me deja bueno en fin dice desktop seleccione IP configuration aquí establezca la dirección IP la marca de usuario del gateway por defecto PC0 me dice que tiene que ser la IP 192 168 110 más cara de red me la pone ya y gatefoot voy por defecto 192 168 11 vale y ya está pues esto ya está lo voy cerrando lo voy guardando y voy haciendo lo mismo con los otros vale 192 168 111 y gateway 11 que es por donde sale internet cierro yo siempre soy un maniático y le doy para comprobarlo vale que se ha guardado pero vamos ya estamos viendo que se ha guardado y el tercero es 192 168 112 192 168 11 y fuera vale y además se ve verde que está en conectado y se va a salvar el flujo de tráfico voy a guardar no vaya a ser que se me vaya dice elige opción simulation mode que es este vale para ello seleccione la ficha que está parcialmente oculta y de la ficha real time la ficha tiene el icono de un cronómetro seleccione editar filtros y asegúrese los tengo seleccionados ARP y CMP le doy aquí 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 y aquí y aquí muy bien haga clic en el sobrecerrado de la barra de herramientas que es este vertical para crear una vez de simple desplazarse hasta PC0 llega aquí para establecer el origen desplazarse hasta PC3 y llega aquí para establecer el destino o sea que tiene que ir aquí aquí vale y observe como ahora hay dos sobres al lado de PCA efectivamente un sobre es ICMP y el otro es ARP la lista de eventos del panel de simulación identifica exactamente y eso representa SMP y cual es ARP el azul y SMP y el verde es ARP dice seleccione autocapture play y observe toda la comunicación vale vemos como se envía como se repite y como el paquete como va de aquí a aquí aquí no llega y aquí si llega vale vuelve aquí vuelve aquí y ya ha llegado dice ahora ve la tabla ARP selecciona PC0 elija la ficha desktop ya tenemos la ficha desktop le selecciona la opción command prompt y escriba ARP y le doy a intro observe que la dirección MAC para PC2 está en la tabla la dirección MAC y la IP del PC2 ¿por qué? porque ya hemos mandado un paquete ARP de uno a otro entonces este ya lo reconoce ¿vale? o sea a mí le da tabla ARP para PC1 y PC2 veremos a ver pues este este criatura va a tener nada porque no le ha llegado nada espero efectivamente ¿vale? y este ya ha llegado porque ya lo ha repetido un montón de veces si le doy a este ARP y un A tengo la dirección del que ha llegado del 10 ¿vale? el 12 tiene la de ir de el 10 tiene la de ir del 12 porque se han comunicado entonces las tablas ARP se van llenando con lo que les va llegando y así pueden reconocer más fácilmente de los dispositivos y ya está